Vamos a revisar los tiempos de procesamiento de algunos formularios antes de iniciar con ustedes, que son la materia prima de este programa, el Pueblo. El I-90, que es la solicitud para reemplazar la tarjeta de residencia permanente. I-90, solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente. Se le venció su residencia y hay que reemplazarla. Vamos a ver el tiempo de procesamiento de esta solicitud. Vemos que solamente Potomac está trabajando con este formulario. Dice que es de tres meses a doce meses. El tiempo de procesamiento de tres meses a doce meses. Vamos a ver el I-129, petición de trabajador no inmigrante. Este es el formulario que se llena, señores, para las visas de trabajo. El I-129, no F, ese es otro. Dice California que está durando aquí, vamos a ver. California dice que está durando de un mes a cuatro meses. No, perdón, ese no es. Ese es el L, L, L. Para visa L, perfecto, de uno a cuatro meses. Para las visas E, comerciantes e inversionistas, de seis a ocho meses. Las H-1B, dos meses a cuatro meses. La H-1B, de dos meses a cuatro meses. Y también la H-1B especial de dos meses a cuatro meses. Eso es, en el centro de California. Vamos a ver Nebraska. ¿Qué tiempo está durando Nebraska para aprobar esta petición? De dos a cuatro meses. La H-1B, ocupación especial, extensión de la estadía de los Estados Unidos. I-129. Vamos a ver Texas, ¿qué dice? H-1B, de dos a cinco meses. Bueno, de siete meses es el máximo para aprobar las diferentes peticiones de trabajo. Ahí, en ese centro de procesamiento como es Texas. Vamos a ver entonces otro formulario. Que a la gente le interesa, el F. Que es la petición de novios. La famosa K-1. K-1, dice K-1 en Texas. De cinco a siete meses. De cinco a siete meses, Texas. Vamos a ver Nebraska. Dice Nebraska que trabajan con la K-3 y la K-4. Nueve a doce meses. Otomac. Vamos a ver qué dice. De seis a ocho meses y medio, K-3 y K-4. Texas. Estamos hablando, señores, del formulario que se llena para las visas de novio. Diez a trece meses, K-3 y K-4. Aparentemente, solo California trabaja con la K-1. Solo se procesa en California, en la K-1. No, no, también en Vermont. De siete a nueve meses. Por eso que yo le digo a ustedes que no tiene mucho sentido hacer peticiones de novio. Es mejor que usted se case con su macho, ¿verdad? Con su mujer. La I-130, ya usted sabe que California está durando prácticamente veintidós a veintinueve meses en aprobar las peticiones de residentes, esposos e esposos de ciudadanos americanos. De veintidós a veintidós a veintinueve meses. Las demás categorías, ustedes saben que duran mucho, como quieran. La F-1, la F-3 y la F-4. Nebraska. Hay personas, señores, que lo envían a todos los centros. De centro en centro. De uno a siete meses. Y de uno a siete meses. F-2A y CR-1. Y R-1. Así es. De dos a siete meses. Vamos a ver. Estamos hablando de las peticiones de esposos. I-130. Automata. Súper lento. Súper lento. Diecisiete a veintidós meses. F-2A y IR-1. De trece a diecisiete meses. Texas. No, este centro es muy rápido. Eso es flash. Eso es. Usted sometiendo y yo aprobando. De una semana a ocho meses. IR-1. Y también la F-2A. Y la última que es. El centro de Vermont. Dice Vermont que. Súper lento. Dieciocho a veintidós meses. Residente y los esposos de ciudadanos americanos. De treinta y un mes a cuarenta meses. Meses. ¿Qué formulario más le interesa a la gente? Deja ver. Ok. Vamos a ver. El I-601A. Que es el. Perdón. Por presencia ilegal. Muy común este perdón. Muy común. Nebraska. Veo que solo dos centros trabajan con este perdón. Nebraska. Diecisiete a veintidós meses. Y. Potomac. Y nos vamos con el pueblo ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? De veinticinco a treinta y dos meses. Esas son las personas señores que entran a los Estados Unidos sin visa. Personas que entran por Canadá. Personas que entran por México. Personas que entran en Yola. Personas que entran sin inspección, sin visa. Necesitan pedir un perdón para salir del país. No importa que se case con residente. No importa que se case con un ciudadano. Usted no puede hacer ajuste de estatus porque usted no entró legal. Solo las personas que entran legal, que entran con una visa, pueden hacer un ajuste de estatus. Siempre y cuando sea con un ciudadano americano. Porque con residente no es que no se pueda, sino que nosotros no lo recomendamos. ¿Quiénes deben pedir el perdón Y-601A? Aquellas personas que entran con visa. Escuchen bien. Aquellas personas que entran con visa. Que entraron, que lo inspeccionaron. ¿Pero qué pasó? Ellos se quedaron. Usted supo, ¿verdad? Se quedaron ilegal en los Estados Unidos. Y no se casaron con un ciudadano americano, sino con un residente. Entonces esa persona ya va a acumular presencia ilegal. Piden un perdón y salen a la entrevista. Primero, antes de salir a la entrevista, deben esperar a que les haya el perdón. Porque si salen a la entrevista sin el perdón en mano, le van a negar el caso. ¿Quiénes más necesitan este perdón? Las personas que entraron sin visa a los Estados Unidos. Y no importa que se case con residentes, con ciudadanos. No importa que tenga hijos ciudadanos americanos. Si usted entró sin visa, usted tiene que pedir perdón y salir de los Estados Unidos. Nos vemos para la calle, Freddy. Saludos, buenas. Saludos. Muy buenas. Hola, su orden. Yo quiero que haga revista en el caso, por favor. ¿Tienes alguna pregunta, mi amor? Hoy solo respondemos preguntas. Los casos los revisamos los martes. Anda. Yo quiero una pregunta, entonces. Dele, mi amor. Baja mucho en la computadora, por favor. Dele. Bueno, yo fui a mi esposo. Está listo. Él es residente, ¿verdad? Tu madre es residente. Te estoy escuchando. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, pues, que su educación estaba listo el 28 de febrero del año 2020. Exacto. Vino la pandemia, entonces. Sí. 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 No, no hay problema. No importa, no importa que no le llegue la carta. El hecho de que le llegue o no le llegue la carta, si su caso está completo con el Centro Nacional de Visas, no problem. Cuestión de un poquito de paciencia. Buenas. A su orden. Señora, tiene que bajar la computadora. Bájame la computadora y escúchame por el teléfono, por favor. Bájame la computadora, por favor. Sí, correcto. Ella entró, ella es deportada, me dijiste. Sí. Deportaron. ¿Por qué la deportaron? Porque. El pasaporte era americano o era dominicano. Sí. Pregunta que te hago, ese pasaporte que falsificaron, ¿era americano o dominicano? Sí. Ok, bueno, podía pedir un perdón para ver si la dejan entrar, pero tiene problema ella ahí. Ok. Ok. Gracias. Ok. Si es americano, que ame su país, porque nunca entrará legal a los Estados Unidos. Si usted falsificó un pasaporte americano, olvídese de ese país. Para toda la vida. Para toda la vida. Lo repito. Si usted alguna vez falsificó un pasaporte americano, olvídese de ese país, que no va a entrar de manera legal. Buenas. Sí. Bueno, ¿cómo está usted? Hola, hola. Su orden. Esa es una pregunta que quiero hacerle. Sí. Este, en mi caso, yo estoy esperando cita. Ajá. De 2020, de diciembre. ¿Qué onda que cuando me llegaría, por ejemplo, ya a la cita? ¿Cuándo? Fue bien consulado. ¿Usted completó sus seis pasos en diciembre del 2020? Sí, claro. Todo está completo, listo. Diez meses aproximadamente, mi amor. ¿Usted es esposa de residente? De ciudadano. Ah, ¿usted es esposa de ciudadano? Sí. Ok. Pues entonces, la mitad del tiempo, de cuatro a cinco meses, puede ser. Ok. Sí. A su orden, mi amor. Están trabajando julio y agosto ya. Unos cinco meses aproximadamente, ¿verdad, Freddy? Tenemos preguntitas por ahí. Saluda. Un poquito más. Un poquito algo, Freddy. Dice, Luis Meran. Buenas tardes. Soy IR5 de noviembre 2020. Compleo. No me ha llegado la carta de los 120 y de los 60. ¿Para cómo piensa usted que me llegaba así? Bueno, realmente, el tiempo aproximado para una cita, yo diría que son unos cuatro meses. Están trabajando junio y julio. El hecho de que no te llegue la carta de los 120 días o los 60 días, no problem. Mayormente, esa carta no se la están enviando a los ciudadanos americanos, a los familiares, sino a los residentes, porque ya los ciudadanos americanos tienen una cita o tendrán una cita en más corto tiempo. Buenas. Yo quiero hacerle una pregunta. A mí me aprobaron el caso de Vita K1 el 16 de este mes. Sí. ¿Qué documentos se debe mandar al NBC? También el Uzi para enviar mi caso al NBC. Ok, ya hay Uzi lo manda al NBC, entonces el NBC se va a comunicar contigo para que tú llenes entonces el formulario de ese 160, crea el perfil, entre otros documentos, hermano. Ok, muchas gracias. Ya le bendiga. Gracias a usted por estar en sintonía con nosotros. Buenas. Dígale, Freddy. Miguelín Encarnación, buenas tardes, soy esposa de Ciudadanos. Sí, la petición fue en papel. Uzi la digitaron en el 19-97. Dice para continuar online. Y el abogado dice, no es necesario. Eso es correcto, no es necesario. No es necesario. Saludos, buenas. No, buenas. Diga su orden. Sí, una pregunta. Yo tengo visa y ahora estoy en un proceso de visa de estante. Entonces, para yo hacer mi perfil, mi correo electrónico ya yo lo usé. Tengo que usar otro obligatoriamente. No, mi reina, si tú tienes un perfil, ese es tu perfil. Siempre y cuando tú tengas la clave de ese perfil, será tu perfil para toda la vida. No, yo no tengo la clave porque eso fue hace año esa visa. Ok, pues posiblemente si hace mucho tiempo, ya ese perfil posiblemente esté eliminado. Si es así, pues entonces crea un nuevo perfil o de lo contrario debe actualizar el correo electrónico simplemente. Otra pregunta. ¿Con qué tiempo de anticipación hay que hacerse el ordenante? 15, 20 días antes de tu cita consular aproximadamente. Ok, muchísimas gracias. Yo le bendiga. Importante, señores, con tiempo que se hagan los análisis consulares para cuando usted llegue a la cita, ya los análisis estén en ventanilla ahí junto al oficial consular. Buenas. Sí, bueno. ¿A su orden? Yo le bendiga. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un hijo en los Estados Unidos. Sí. Él tiene 19 años. Pues su madre atrás, quien se lo llevó. Él tiene 6 años allá. Sí. Porque ahora él no me puede pedir porque es de a los 21. Sí. Pero él se puede hacer ciudadano ahora. Sí, claro. ¿Ya qué tiempo tiene él? 6 años allá. Claro, si él sabe inglés se puede hacer ciudadano ya después de los 18 años. Ah, ok. Voy a preguntar a mi amiga, ¿qué quiere saber? Sí. Ella tiene esa pedida por su esposo residente. Sí. Ya su caso está aprobado. Entonces, sus niñas están aquí. Ellas tienen que estarle entrando al país porque no tienen quien la puede allá. Entonces, ella quiere saber si ella puede solicitar un hospital. Está aprobado el caso, pero todavía no ha mandado los seis pasos ni nada. Solamente el caso está aprobado. Sí, lo que pasa es que para solicitar expedir debe ser ya cuando el caso está completo en el Centro Nacional de Visas. Ah, ok. Ok. Pues está bien, gracias. Yo le bendiga. Y dígale que tenga paciencia porque el tiempo pasa como quiera y es perfecto. Ya, Mael. Hola, mi pregunta es, mi esposo fue castigado por 10 años. Ya lo cumplió. Y 2-12 aprobado. Opté de ese proceso de mayo 3-2021. El I-12 aprobado en octubre. Para que no siga. ¿Cuándo fue completado con el...? Cumplió aprobado el opté de ese proceso de mayo 3-2021. Mayo 3. Bueno, el tiempo aproximado es un año. Saludos, buenas. Buenas. Gracias, doctor. Sí, a su orden. Quiero hacerle una pregunta. Adelante. Una persona que esté casada con un americano ciudadano. Y fecha de prioridad es enero 2021. ¿Para cuándo se cree que le puede salir? ¿Están trabajando julio? Más o menos. Vamos a contar entre los dos. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Febrero, marzo. ¿Qué dice? Enero. Enero. Sí. ¿Completo, marzo 2019? ¿Todavía no recibe nada? ¿Qué pasa? Sí, súper lento. Lo tiene usted en la sombrita, en el olvido. ¿Completo cuándo? Ella completó, noviembre, marzo, 2019. Marzo, 2019. Marzo 2019. No puede ser. Completo con el Centro Nacional. Febrero, Espina. Será 2020. Sí, Febrero, Espina. Buenas tardes, soy F2B. Completo marzo 2019. Todavía no he recibido nada. Es que en el 2019 no teníamos pandemia, o sea, debió recibir la cita en marzo, abril, mayo y junio del 2019. O me está dando una mala información o ahí hubo problema. Saludos, buenas. Hola. Dígame el ID. ¿Cómo te está? ¿Todo bien? Sí. Sí. Dale. Oye, ayer acaba de salir la mejor información que todos mis padres estaban esperando. Y ustedes ninguno han estado viviendo. Yo estoy hablando de Nueva York, la han tocado. ¿Cuál será? Y es que el Departamento de Estado acaba de decir que en México van a abrir las embajadas en el mundo entero y van a volver a trabajar los casos, como en el 2019, antes de la pandemia, con los casos de prioridad familiar. Y ninguno de ustedes ha tocado eso. Mi hermano, lo que pasa, mi hermano, las embajadas nunca han estado cerradas, están abiertas, que están trabajando de manera tímida, lo que pasa es que eso depende. Mándame la información por WhatsApp, que te voy a dar el crédito ahora mismo. Mándamela. A este mismo por WhatsApp, fíjate, aquí sabe mi inglés, mándala. Te la voy a dar, te la voy a dar. Ok, ok. Gracias, mi líder. Muy atento, muy atento. Eso espero yo y eso quieren ustedes. Que se abran las embajadas de manera normal, pero que ofrezcan el 100% de los servicios para ver si esa gente, señores, salen de esos atrasos y usted por fin tiene una cita consular. Eso quiero yo, eso quiero usted. Que abran las embajadas, que den vista de paseo a todo el mundo también. Que dejen de estar cancelando citas. Saludos, buenas. ¿Todo bien? Muy bien, pregunta. Yo soy... O sea, si me están pidiendo a su hija menor, entonces, en la I797 que he pedido, no dicen ni el nombre de quién. ¿Ni el nombre de quién? Sí, eso es así, mi hermano. Bueno, sus nombres van a salir cuando ya ustedes tengan la carta de bienvenida al Centro Nacional de Visa. Ahí vienen los nombres y ahí vamos a trabajar con el proceso, entonces. Ah, ok, bueno. Sí, dale el nombre porque ella fue la peticionaria. A nombre de ella fue que se hizo el recibo. Sí. A usted, mi hermano, gracias por estar en sintonía con nosotros. Señores en vivo, son las 6.27. Dígame, Freddy, Peña. Yo soy del 2019, soy F2A. ¿Cuánto tiempo me quedo? Del 2019, F2A. Lo pidieron en el 2019. Ese caso dura aproximadamente dos años. Si está en California, te falta un tiempito para probártelo, dependiendo del mes. Saludos, buenas. Seguimos, seguimos. Recuerden, señores, que al principio hablamos de los tiempos de procesamiento de California. Por encima de los dos años para aprobar las peticiones de ciudadanos americanos y de residentes, esposos, en California. F2B, 2016. Diciembre. 30 de diciembre de 2016. ¿Quieres saber cuándo le van a aprobar? Me imagino. Entonces, nos vamos al boletín de visa. Visa, boletín. Y dice el boletín de visa más reciente, que es el del mes de julio. Que con los F2B, vamos a buscar el boletín de visas. Le voy a decir exactamente cuándo le podrían mandar una cita consular y cuándo podrá hacer los seis pasos. F2B, 15 de septiembre de 2015. Y ella es, o él, 2016. ¿Qué mes? Siete. Entonces, para los seis pasos, a usted le quedan, están trabajando septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tres, detrás cuatro meses, ya usted podrá hacer los seis pasos. Saludos buenas. Buenas. Hola. Buenas. A su orden, bella dama. Mira, yo soy Pepe. ¿Verdad? Sí. Mi, en febrero de febrero de 2020, ¿en qué tiempo va a tomar una cita consular y usted no tiene una cita? Bueno, yo diría que un par de meses, mi amor, porque están trabajando con la gente de enero. Un poco tímidos, sí, pero están trabajando. Sí. Sí. Y el vino y se casó y el puesto metió los papeles ya en octubre, hace un año. Pero él se ha descuidado y no ha pagado nada. Y en el, en el, en los metálicos de inmigración, dice pagar ahora, en octubre y hace un año de eso. ¿Qué puede causar eso? Que al año se le va a caer el caso si no paga antes de octubre. Claro, porque ellos te dan un año para que tú hagas esos procesos. Y entonces este caso pasa. Que tiene que someter la petición otra vez. Dígale, dígale a él que se comunique con nosotros, que le vamos a ayudar en esa parte. A este mismo número. Si usted recibe la carta del National Visa Center con los seis pasos, debe hacerlo de una vez. Siempre y cuando diga pagar ahora. Porque hay otros que tienen la carta, pero no pueden hacerlo. Como muchos que son F2B, F1, F3 y F4. Soy de México. Completado el escenario 2020. Estoy para Ciudad Juárez. ¿De cuándo? Bueno, yo diría que casi, casi debe tener una cita. En nuestro país están trabajando con la gente de enero. Segundo su categoría. Yo entiendo que casi, casi. Me gustaría saber un poquito más sobre la situación de México. Pero yo entiendo que casi, casi estaría recibiendo una cita. Dos meses, máximo tres meses. Buenas. A su orden, bella dama. Sí. Creo que ahorita, una preguntita. Yo estoy casada con un ciudadano, el febrero de uno. Ajá. Me aceptaron todo el 20 de febrero de 2021. Sí. Y con prioridad, el 23 de marzo del 2020. Se quedó para la pobreza de la cita. Febrero de 2021, ¿completaste? Se quedaron todo. Se quedaron todo. Febrero de 2021. Esa es la fecha. Esa es la fecha que debe contar, mi amor, para una cita consular. Están enviándole cita a la gente que son de agosto, de julio y de agosto. Y usted ya, usted sabe más o menos, que le queda unos seis, siete meses. A su orden. Siempre el tiempo pasa como quiera, señores. Tengan paciencia. Sí, Contreras. Buenas tardes. ¿Qué tiempo da el NBC para hacer los seis pasos? Da un año para hacer los seis pasos. Pero para iniciar, recuerde que si usted no inicia, por lo menos con los pagos, en un año. Si el NBC te manda la carta, si tú eres expuesto de residente o de ciudadano, el NBC te manda la carta hoy, tú tienes un año para por lo menos hacer los pagos. Si no lo hace, el caso se te podría caer. Saludos, buenas. No es que se va a caer, se podría. Sí, Jorge. Dígame. Sí. Esta es la mejor información después de la caída de las siete noches de la orden. Está bien. Está bien, mi líder. Voy a leerlo. Lo voy a leer en el aire. Más importante que todo. Está bien, líder. Gracias. Ok. Voy a leer el aire para que la gente se instruya, excepto a que ya oye, ya arregla a los niveles de 2019 con la cita. Está bien, mi hermano. Está bien, gracias, líder. Ah, pero no es un texto. Ok, es un video. Hay que verlo, evaluarlo, analizarlo y ver la veracidad también de esa información, ¿verdad? Pensé que era un texto. Saludos, buenas. Hola. Sí, mi hermano, ¿cómo está usted? Todo bien. Está muy bien, aquí de hoy. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, mi líder. Oye, yo tengo aprobado de dos hijos, yo soy ciudadano mexicano. Sí. Desde diciembre de 2019. Y se pagó el, se pagó el, 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 no sé, el paso. Sí. En diciembre de 2019. Y los muchachos todavía no estaban aquí, hoy en día todavía. Más o menos, qué tiempo de aquí era. ¿Tú eres ciudadano americano? Sí. Ok. Y completaron en diciembre del 2019. Exactamente. Se pagó, se pagó todo. O sea, aceptaron el pago en diciembre. Se hizo, fue, en noviembre, pago por, claro, por el sistema, se puso para en diciembre. Ok, ok. Pero pagaron en diciembre. ¿Y cuándo le aprobaron los seis pasos? ¿Cuándo se lo aprobaron ya? No, 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 no. En mayo 3 de 2020. ¿Tú eres ciudadano americano? ¿Ellos son menores de edad? No, mayores. Ah, ya, ya, ya. Son tres, son tres. Sí, pero yo estaba extrañando y pensaba que eran menores de edad. Sí, lo que pasa es que están trabajando ahora mismo con la gente de enero, todavía del 2020. Te faltan unos tres, cuatro meses, mi hermano, para una cita consular de ellos, Dios mediante. ¿Cómo sí? Le estoy dando el máximo, puede ser el mínimo también. Sí, 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 sí. Estaban CR2, porque si es así, estaban atrasados. Los CR5. CR5, ¿por dónde están trabajando? ¿Están por agosto ya? Agosto, julio, agosto. Saludos, buenas. Hola. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Mucho más a usted, mi amor, ¿de qué parte me llamas? Lo llamo de este Villameño. Adelante, Santo Domingo. Yo lo llamo para preguntarle si a mí me mandan el número de caso y el invoice. ¿En qué tiempo tengo que...